¿Qué es la Tecnicatura Superior? La Tecnicatura Superior en Producción Industrial de Alimentos Y bueno, tenemos una frutilla del postre para este año que es nuevo Que es la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura Así que bueno, estamos ya desde el día viernes con las prescripciones abiertas Y bueno, esperando poder completar el cupo por carrera Y bueno, felices realmente de poder encarar un nuevo ciclo Con estas cinco propuestas de formación académica Que bueno, para nosotras tiene un arraigo muy importante en la región Porque bueno, las Tecnicaturas son una posibilidad de profesionalizarse De obtener un título de validez nacional, oficial, en una institución pública y gratuita Que no es poca cosa en este momento Y que además nos permite realmente trabajar en relación al desarrollo sustentable de la región A la posibilidad de que mucha gente pueda armarse por primera vez De una carrera de nivel superior Recibirse, que no es poco en estos tiempos Así que un poco nuestra mirada está puesta en eso Particularmente esta carrera es una carrera que la venimos gestionando hace aproximadamente un año y medio Y que nos ha llevado mucho trabajo también Y mucho consenso con otras instituciones del país también Y estamos muy felices porque se puede dar respuesta A la necesidad de un sector productivo muy importante Y que viene haciendo mucha fuerza como es el sector vitivinícola de acá Bueno, desde el paralelo 42 para acá Y poder acompañar con una propuesta de estas características Que obviamente les va a generar la posibilidad de realizar análisis de laboratorio De ser directores técnicos incluso de sus propios viñedos Para nosotros es realmente una satisfacción muy grande Realmente una satisfacción muy grande